La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió una iniciativa enviada por el Congreso de Guerrero en la que propone legalizar a nivel nacional el cultivo de amapola con fines científicos y medicinales. En la Gaceta Parlamentaria se publicó el documento que plantea adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los legisladores guerrerenses exponen que la regulación, producción y comercialización de la llamada papaverso omníferumo adormidera, conocida también como amapola, será con fines científicos y medicinales con el propósito de atender la crisis de acceso de medicamentos controlados para los pacientes que requieren de cuidados paliativos y contribuir a frenar la violencia producto de la política prohibicionista. Amapola, la planta prohibida de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, esa entidad se ubica como el mayor productor de amapola del país y en sus 63.621 kilómetros cuadrados de extensión territorial, se cosecha el 60% de toda la producción nacional de goma de opio. Asimismo se indica que lamentablemente, los campesinos del Estado, en gran medida por las condiciones de pobreza en que viven, se han transformado en la base del crimen organizado, lo que les ha ganado ser perseguidos por el gobierno y los cárteles de las drogas. La iniciativa reconoce que Guerrero se volvió la zona más violenta de México. Según datos oficiales, su tasa de homicidios en 2014 fue de 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes, el triple de la media nacional. Por ello, convirtió a Acapulco, el principal destino turístico de la entidad, en la ciudad más peligrosa del país y la cuarta en el mundo, según el Ranking 2015 elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Política Ejército será retirado paulatinamente de las calles, Durazo.